Hola, ¿qué tal? Yo soy JM Montaño. ¿Y cómo están muchachones? El día de hoy yo estoy muy contento de poder estar otro video más con ustedes y hace unas semanas atrás yo les compartí un video sobre cómo sobrevivir a la pubertad y muchos de ustedes me dijeron que querían que tratara más este tipo de temas y la verdad que me pareció muy buena idea poder ayudar a muchos de ustedes que están pasando por la pubertad, por la adolescencia, por cualquier problema o por cualquier cosa que en lo personal yo ya pasé, yo ya viví, yo ya tengo 25 años, entonces digamos que la pubertad, la adolescencia la pasé hace algunos cuantos añitos, no hace mucho tampoco, pero el día de hoy les vengo a compartir algunas cosas que a mí en lo personal me hubiera gustado saber cuando yo era adolescente para que alguien me dijera, me diera su opinión, me aconsejara y la verdad que con esa idea el día de hoy les vengo a hacer este video como si eres un puberto, si eres un adolescente, que estos consejos que yo te voy a compartir, que me hubieran gustado saber a mí, te silban y los tomes en verdad, que te van a ayudar muchísimo si es que los tomas y los haces tuyos, así que si quieres saber qué me hubiera gustado saber a mí cuando era un adolescente y unos cuantos consejos para ti, quédate conmigo. Lo primero que me hubiera gustado primero saber es que de los amigos que tienes actualmente, solamente 3 como máximo te van a quedar para el resto de tu vida o por lo menos para los próximos 10 años, así que quizás ahorita en la adolescencia tú estés en la secundaria, estés en tu escuela y estés pensando que todos los amigos que tienes actualmente van a ser para toda la vida. Y esto es algo que mis papás siempre lo decían muchas veces y mucho tiempo, que los amigos que tenían en la secundaria no eran los amigos que iba a tener por el resto de mi vida, aunque yo prometiera y jurara que iba a seguir en contacto. En la actualidad se me ha dificultado muchísimo, porque en primero yo vivo en otra ciudad donde están mis amigos de la secundaria y en segunda cuando vengo para acá, nuestras vidas son completamente diferentes, aunque en verdad sí trato de buscarlos y estar en contacto con todos y les hablo completamente a todos, pero de los amigos que tuve en la secundaria solamente puedo decir que 2 o 3 sigo teniendo en la actualidad, que son los amigos que tengo para toda la vida, lo considero yo. Así que si tú eres un adolescente, déjame decirle que quizás como máximo 3 amigos vas a tener por el resto de tu vida, sin las que solamente 1. Pero no te preocupes, eso es completamente normal y eso está completamente bien, porque esas personas que se queden por el resto de tu vida o que se queden más años después de la adolescencia serán los amigos que valen completamente la pena. Me hubiera gustado saber cuando era adolescente. Es sobre el acné, no te preocupes por el acné, porque eso tiene cura, eso se quita completamente. Solamente si busca ayuda, busca un dermatólogo o una dermatóloga que te pueda ayudar con lo del acné, pero no te preocupes, no te enfoques tanto en él, sino busca la solución de cómo puedes eliminar y quitar el acné. Cosa número 3 que me hubiera gustado también es, enfócate en tu autoestima. Quierete, respétate, acéptate y enfócate en lo positivo de tu vida. No te andes perdiendo el camino por otras cuestiones o no te menosprecies a ti mismo. Tú vales muchísimo y tienes que saber amarte primero tú para poder proyectar eso hacia el mundo exterior. Y no solamente te estás enfocando y te estás hundiendo tú mismo, sino acéptate, quírete, abrázate, todo lo que termine en T si tú quieres, pero todo aquello positivo, acéptalo, tómalo y quédate con lo bueno y desecha completamente lo malo. Ignora todos los malos comentarios, todo aquello negativo, ignóralo, no pienses en él, deséchalos, no los escuches, entre más hablen, más, más digan cosas negativas sobre ti, no te preocupes porque dentro de unos cuantos años te van a tragar completamente todas sus palabras. Elimina a todas las personas negativas y tóxicas que tienes ahorita en tu vida. Ya sea amigos, compañeros, familiares, todas aquellas personas que tú sientes que no necesitas por ser personas tóxicas, es momento de hacer una limpia, de desecharlo y no está mal. Simplemente quédate con las personas que te quieren, que te respetan, que te aceptan y que te tienen mucho cariño. Está bien hacer una limpia de vez en cuando de las personas que no aportan nada positivo ni nada bueno a tu vida y que solamente están ahí siendo tóxicas y contaminándote a ti y llenándote de puras ideas falsas, erróneas y que al final de cuentas recuerdas la parte de la autoestima, te están dañando en tu persona, te están dañando en tu autoestima. Entonces, si son personas tóxicas, deséchalas, vas a ver que me las vas a agradecer y que en unos cuantos años no las vas a necesitar ni te vas a acordar de ellas. Pero quizás estás pensando, pero si son mis amigos, ¿amigos? ¿Personas tóxicas? ¿Para qué las quieres en tu vida? Mejor deséchalas y concílete personas que en verdad te quieran y que en verdad sean tus amigos y que cuentes con ellos para toda la vida. O quizás no para toda la vida, pero por lo menos para las cosas que realmente necesitas en estos momentos como amor, cariño, comprensión, salidas, cosas buenas, cosas positivas, cosas bien para tu vida. Este consejo me lo dio un maestro en la preparatoria y es eso que te trae mal en este momento. No te preocupes, ya pasará. Quizás en estos momentos estés pasando por un examen completamente difícil para ti o quizás estés pasando por el rompimiento de tu primera relación con tu pareja de hace años. Quizás estés pasando por un momento en que no sabes qué carrera elegir. O no sé, estás pasando por un momento muy, muy difícil en tu vida. No te preocupes, eso que te preocupa en estos momentos ya pasará. Tú simplemente sigue viviendo tu vida y sigue haciendo las cosas que te gustan. Tú lucha por lo que quieres, por lo que te gusta y por lo que te hace feliz e ignora los comentarios y opiniones de las demás personas que no aportan nada positivo a tu vida. Mientras tú estés enfocado en lo que quieres, mientras tú sepas cómo lograrlo o quizás no sepas qué camino tomar, pero sí sabes cuáles son tus metas en la vida, lucha por ellas. Ya verás que en un tiempo después las vas a conseguir. Y consejo número 8 que me hubiera gustado saber en la adolescencia es enfócate en ti, enfócate en ser feliz. Enfoca todos esos pensamientos y energías en conseguir la felicidad para ti. Y ya después que tú hayas alcanzado ese nivel de felicidad, compártela con todas las personas que te quieren, que te aceptan, que te respetan y que tú también quieres. Ya verás que llevarás una vida muchísimo mejor en la adolescencia si eres feliz y eliminas a todas estas personas negativas y tóxicas. Y pues bueno muchachones, eso ha sido todo por el video del día de hoy. Espero les haya gustado y les hayan servido estos consejos o guía de vida, no sé cómo llamarlos, que a mí en la persona me hubiera gustado saberlos en la adolescencia. Algunos de ellos siempre lo dijeron, algunas personas, mis papás, mis hermanos mayores, mis maestros, sí me decían ciertos consejos, pero esto es algo que a mí me hubiera gustado. De cierta forma esto es como una carta a mi yo del pasado, a mi yo adolescente. Y si tú eres un adolescente, toma lo que te gusta, lo que te sirva, de lo que te acabo de comentar. La verdad, no te tomes nada en serio los comentarios negativos que te estén dando en estos momentos en la adolescencia porque es muy importante esta etapa, cómo nos va a definir en el futuro de nuestra adultez. Entonces, en estos momentos simplemente vive tu adolescencia, experimenta, juega, diviértete y sé feliz. No te preocupes por nada más. Y pues bueno, mis muchachones, ya saben que si les gustó este video, denle like, así como también no olviden suscribirse a mi canal porque aquí hay de todo. Hay contenido para estilo, moda, cuidado personal para los caballeros y por ahí un que otro video que ustedes les van a servir de seguro en cuestión psicológica. Recuerden, yo soy psicólogo, entonces les puedo ayudar un poquito más en esos temas. Sígueme a mí en todas mis redes sociales que te las dejo aquí abajo en la descripción, pero principalmente ve a seguirme ahorita a mi Twitter porque ahí también te sigo compartiendo algunas opiniones y consejos de vida que sin duda alguna te van a servir y te van a funcionar en tu vida. Recuerda que yo soy J.M. Montaño y nos vemos mañana con un nuevo video. ¡Dala!